hola saludos a todos espero todos estén muy bien para comenzar quiero agradecer a todos quienes siguen mi humilde trabajo el cual hago únicamente por amor al arte en especial por amor a la música hace años tenía únicamente un canal en donde subtitulaba bandas relacionadas con la subcultura gótica pero debido a problemas con copyright tuve que dividir mi trabajo en tres canales oscuridad sonora en donde subtitulo canciones de diferentes bandas eternal forest en donde subtitulo exclusivamente música de sopor a eternos y theater of pain dedicado a la música de ross william si gustan de estos artistas los invito a suscribirse si es que no lo están por su atención muchas gracias 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 gracias